Todo se encuentra prácticamente listo para celebrar con fervor y mexicanidad las fiestas patrias en Tapachula, para lo cual se ha preparado una cartelera llena de sorpresas en la que se tendrá la presentación estelar de la cantante Pilar Montenegro en el escenario del Parque Central Miguel Hidalgo. Para que todo se desarrolle con tranquilidad, en un ambiente de armonía y mexicanidad, las autoridades municipales se coordinan con autoridades del Estado y la Federación para desplegar un operativo de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo para la noche del grito de independencia. El Consejo Municipal de Seguridad Pública recomendó a la población que en estos eventos eviten traer consigo objetos prohibidos como armas punzocortantes o armas de fuego. Para hacer las revisiones correspondientes se contará con la colaboración de los elementos castrenses y de las policías estatales. Por otra parte, con la finalidad de embellecer el Parque Central, se procedió a la iluminación y dar vida a las fiestas patrias para colocar arreglos alusivos a estas fechas, en la que los mexicanos tenemos la oportunidad de recordar a los héroes que lucharon para darlos libertad. Cabe mencionar que la autorización de los gastos fue conforme al plan de austeridad con lo que se rige este gobierno municipal, por lo que el cabildo tapachulteco y el edil Samuel Chacón Morales agradecieron al gobierno del Estado que encabeza Manuel Velasco Cuello por el apoyo otorgado para la celebración de estas festividades, en la que se contará con la participación de la cantante Pilar Montenegro para amenizar la noche del grito de independencia. Para Tapachula informa Eloisa Díaz.